Todo arranca cuando bajo el área curricular responsabilidad social de las organizaciones que está en cuarto A y cuarto B dentro de la orientación economía y administración se vio el tema de basura electrónica. Entonces ya que se había estudiado con los chicos, se había debatido por qué no llevarlo eso a la comunidad y reflejarle lo que es basura electrónica llamado RAE, qué consecuencias trae y bueno, sacamos un folleto dentro de un área chica cerca del colegio llamado Primera Concientización sobre Basura Electrónica. El folleto explica los conceptos principales sobre basura electrónica qué se puede hacer, qué no se debe hacer, qué consecuencias trae, que son muchas y luego el jueves que viene 16 a las 12 de mediodía los chicos van a salir dentro de esa área chiquitita, son 12 cuadras, a buscar basura electrónica entre la calle Santa Fe, Catamarca, Independencia y Sarmiento, son solamente 12 cuadras porque es piloto, estamos viendo a ver qué pasa. ¿Con qué sector del colegio salen? Vamos con cuarto A y cuarto B, son unos 20, 30 chicos que vamos a salir. Luego esa basura se va a tener acá al colegio, los chicos no manipulan la basura, o sea, no la van a desarmar, no van a intentar recuperar nada, porque se pueden cortar, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es concientizar e informar qué es y qué se puede hacer con la basura electrónica. ¿Cómo tiene que sacar esa basura la gente en realidad? ¿Cómo la tiene que disponer para que los chicos del colegio la retiren? Sí, se pide en el folleto, poníamos, si puede estar envuelto en una bolsa, en una caja, mejor. Pero a lo mejor es un televisor viejo. Entonces en ese caso los chicos van a venir y nos van a informar nosotros, nosotros vamos a ir con un auto o una chata a buscar, o al otro día la vamos a ir a buscar, la vamos a traer al colegio y la municipalidad, que ya hablamos con la municipalidad, va a venir a buscar esa basura. Luego, una vez la tengamos toda acá en el colegio, porque la idea es que nosotros tenemos que concientizarnos como ciudadanos. Nosotros tenemos que cumplir como ciudadanos, ¿está? Después está la otra parte, como el gobierno o las empresas privadas tendrán su parte. Gerardo, y concretamente, ¿cuáles son los desechos electrónicos? ¿Qué puede tener la gente en la casa y dice, bueno, esto ya no me sirve, lo saco y lo saco como basura electrónica? Bueno, todo aquello que tenga un cable, vamos a hacerlo algo en general, ¿no es cierto? Un mouse de una computadora, un parlantito, una radio vieja, las pilas, aunque estén aparte, también es basura electrónica, nosotros las vamos a sacar aparte, que tiene otro tratamiento. Pero también se lo vamos a dar a la municipalidad, no sé, cables, todo lo que tenga, que sea basura electrónica, o sea, que tenga electrónica, algo electrónica. Un monitor de computadora. Un monitor de computadora, un MP3, ¿está? Nosotros... Impresora, CPU. Sí. No va a ser una donación al colegio, que quede claro. Es lo que está en descarte, que ya no tiene más utilización, que no funciona más. Exacto, exacto, exacto. A eso apuntamos nosotros. Igualmente hay que decirle que aquel que... Para el sector que nosotros no repartimos folletos, la gente lo puede llevar a la municipalidad, a los residuos. O sea, ahí en la municipalidad, me decía el secretario que lo puede llevar de 8 de la mañana a las 14 horas al... En la planta de tratamiento de residuos. Sí, al ecoclub, que está allá en el camino de cementerio, lo dejan ahí y después ellos lo juntan y cuando tienen la cantidad suficiente viene un camión de una empresa de Rosario, creo, a buscarlo. Toda esa basura electrónica. Bueno, vamos a recordar entonces cuándo va a ser el día de recolección y en qué sectores. Y jueves 16, 12 horas, de la calle Santa Fe, Catamarca, y entre Sarmiento e Independencia. Los chicos del Instituto José Manuel Estrada.